Tu salud mental puede afectar la manera en que piensas, te sientes y las decisiones que tomas. A veces escuchamos a las personas mencionar descuidadamente que este o aquella persona está deprimida o ansiosa, o tiene pánico. Y así subestimamos el significado de estas enfermedades, que en realidad pueden afectar tremendamente la vida de alguien. Bien, esos problemas pueden surgir porque la persona está transitando por algo muy difícil en su vida, como la muerte de un ser amado, una ruptura, un problema financiero, el desempleo y tantas otras cosas. Cada uno lidiamos con las situaciones de manera diferente y nos afectan con una profundidad también diferente. El gran problema con nuestra salud mental es que no podemos verlo. Por eso fallamos en evaluar la seriedad de la condición de nuestro amigo o colega. Pero eso también ocurre porque no entendemos muy bien sobre salud mental y manifestamos prejuicio, antes que ser más solidarios con esa persona. Lamentablemente en el trabajo aún posee muchísimo estigma el mencionar que alguien tiene problemas en su salud mental. Lo primero que debes entender es que este problema es muy común en personas que pertenecen a algunos sectores. Y aquí hablo de los profesionales de la salud, la armada o la policía, los que trabajan en atención al cliente o los cuidadores, ya que se exponen en su trabajo diario a estresores muy fuertes, que son presiones propias de esas profesiones. Por eso necesitamos tener una mirada apreciativa, diferente, cuando deseamos ayudar y entender más. Aquí te brindo tres ideas simples e importantes. El primero, muestra tu apoyo. No temas en preguntar cómo estás y de recordarle que estás allí para cuando ellos necesiten de ti. El segundo, pregunta cómo podrías ayudarle, ya que las personas necesitan de ayuda en diferentes momentos y de diferentes formas. Por ejemplo, si desean charlar o salir a caminar o alguna otra preferencia. El tercero, cuando les hables, no hables únicamente de su salud mental, ya que eso es solo una parte de ellos y nadie quiere ser definido solamente por una condición que padece por el momento. Las personas tenemos muchos otros aspectos. Conversas sobre su barrio, su ex colegio, algún nuevo plan que estés desarrollando. Ahora más que nunca tu amigo o colega necesita de su comunidad. Necesita de ti.